La imagen de la Virgen Inmaculada de Éfeso ha visitado la diócesis de Valencia. A lo largo de cuatro días ha presidido encuentros con jóvenes, mayores, enfermos, discapacitados, presos, grupos de oración y religiosos. La visita se enmarca dentro de la peregrinación Madre Ben, que está recorriendo España, rememorando, según una antigua tradición del Pilar, la aparición de la Virgen al Apóstol Santiago en Zaragoza durante la evangelización de España. La imagen fue recibida por el Cardenal Cañizares a su llegada a Valencia en la parroquia San Miguel y San Sebastián, donde se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias y una Vigilia de Oración. Al día siguiente, la Virgen de Éfeso visitó la Iglesia de San José de la Montaña, donde tuvo lugar otra Eucaristía. A continuación fue trasladada hasta la Catedral, donde el Cardenal Cañizares ofició una misa solemne. También visitó la Casa Cuna Santa Isabel y presidió la celebración de una vigilia de oración con la comunidad religiosa de Yesu Comunio. Los presos del Centro Penitenciario de Picasén fueron los que recibieron la visita de la Virgen de Éfeso durante su tercera jornada en nuestra diócesis. Por la tarde visitó el Convento de Santa Clara y la Casa General de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se mantuvo un encuentro de oración y un rosario con ancianos y religiosas. Al final del día la imagen fue trasladada en procesión acompañada por los jóvenes hasta la Basílica, donde tuvo lugar una vigilia de oración juvenil. Durante su último día de estancia en Valencia, la imagen de la Virgen de Éfeso presidió un encuentro de oración en el cotolengo del Padre Alegre. Realizó un recorrido por las calles de Valencia y visitó a los enfermos en el Hospital Católico Casa de la Salud. Finalmente, el Convento de Santa Catalina de Siena en Paterna acogió una eucaristía en la que se despidió a la imagen, que inició su viaje a Mallorca, donde continuará su peregrinación por España, que concluirá el 12 de octubre, fiesta del Pilar, en el Santuario del Cerro de los Ángeles de Madrid. La localidad de Éfeso, que da nombre a la advocación, está ubicada en la actual Turquía y es, según la tradición, donde la Virgen María vivió sus últimos años en compañía de San Juan Evangelista. Su casa es hoy un lugar de culto y devoción. Gracias. 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 Gracias.